Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un viejo que sabe más por viejo que por sabido, patracio o diablo. Bueno, hoy ya les hablaré a ustedes de por qué Jorge Glass es, a menos que lo maten, el próximo presidente del Ecuador. No digo en las próximas elecciones, pero de que es después de que salga de la cárcel, hay un algo que no es posible evitar. Vamos directo a él como presidente del Ecuador, después de que cumpla su condena, es decir, después de que termine el próximo gobierno que no sabemos de quién será la teta. Pero después de eso, a ciencia cierta se puede decir que cumplido los determinados, los famosos seis años, si es que no sale antes, es Jorge Glass. Si logra salir el próximo año, es Jorge Glass el presidente. Y si no logra salir el próximo año, será después de seis años el presidente. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro que siempre nos está asediando. El pasado, todos lo conocemos. ¿Cuál era? Antes del socialismo del siglo XXI, era una guerra campal sucia y puerca entre la partidocracia de todos los partidos y las burguesías de Quito, Guayaquil y Cuenca, peleándose a dentelladas los botines de las tierras, de las concesiones petroleras, mineras, los cargos públicos, el presupuesto nacional. Era la ratería vestida de partido político y eso ha sido nuestra historia. Cuando llega Rafael Correa, cambia, comienza a darle más importancia a las personas y al crecimiento económico que al mercado, a los negocios, a las conveniencias personales, que era lo que reinaba antes de él. Y esa se tradujo en obras y por supuesto todos vemos las obras que dejaron Jorge Glass y Rafael Correa. Y eso no lo podrán destruir, aunque quieran decir que el Yachay es una mentira, que las hidroeléctricas eran con sobreprecio, que las carreteras eran también con sobreprecio. Le pueden poner cualquier pero, pero ahí están las obras y ellos hicieron eso. Si usted me dice que la guerra contra la pobreza hay que ganarla sin romper la cáscara de huevos, me enseña el camino. Pero es una guerra contra la pobreza, una guerra contra el país inviable, una guerra contra la bancarrota en la que nos encontrábamos y esa guerra había que pelearla a capa y espada y se la perdió y se la ganó durante el tiempo que Rafael Correa y Jorge Glass estuvieron. Cambiamos, cambiamos. Ya no deteníamos el mismo país que tuvimos antes. Para los que están en la generación nueva, eso tal vez no tenga conciencia. Pero para los que ya sabemos por viejos más que por diablos, la conciencia que nos queda es que era un país donde la miseria humana y la miseria material nos golpeaba todos los días la puerta, la veíamos todos los días en la radio, la veía todos los días en la prensa. Hoy nos enfrentamos a un presente y este presente es un presente neoliberal y en este presente neoliberal hemos visto que el mercado y las deudas son más importantes que todo. Ya vivimos en una sociedad donde nacemos deudores. Desde el mismo momento en que nacemos ya tenemos que pagar el agua, la luz, el alcantarillado, los impuestos, la cuota del carro, la cuota del televisor, la cuota del esto, del otro. Todo el mundo es un deudor en este país y en el mundo entero, excepto en Cuba. El resto de países del planeta Tierra, todo el mundo es un deudor y nosotros ya nacemos condenados a las deudas. No se debe llamar ciudadano, al individuo se le debe llamar deudor, no ciudadano, porque todos los ciudadanos del planeta Tierra aparentemente son deudores. Y vivimos en este momento un estancamiento. Además de que estamos endeudados porque tenemos que pagar ya mañana la luz, tenemos que pagar mañana el internet, mañana el celular, pasado mañana la cuenta del agua. Todo eso tenemos un país estancado. A diferencia de con Correa que teníamos un crecimiento y a pesar del terremoto salíamos y volvíamos a salir y llegamos hasta el 2.4 y estamos en el 0.5, menos 0.5. Y vamos al menos uno y vamos a seguir decreciendo el próximo año. Y ese es el presente. Y este presente se caracteriza porque es una fiebre anticorreísta. Los anticorreístas se han tomado el poder. Y Moreno ha convertido la traición en política pública. Delata, se delator, se cobarde, se traidor, se mentiroso y ganas con este gobierno. Llámale a concienzados santos de Oderbrecht y dile, no le vamos a meter a la cárcel si dice esto es toto y es toto. Llámale a esta, a los que están sindicados en Arroz Verde y diles, si dicen esto es toto y es toto y si me presentan una libretita con la carátula de Alianza País, con la pasta de Alianza País, aunque sea que la haya escribido en el 2018, pero que me hable del 2016, venga. Y entonces se hace un escándalo de cómo se financió la campaña de los dos monos. Jorge Iglesias y Rafael Correa, que era imperdonable porque tenía que haber un serrano. Y si no había un serrano, entonces esa campaña tenía que irse al caño. Pero le salió mal al Moreno. Y ya desde ese momento se puso del lado de la oligarquía y en contra de Rafael Correa. Porque él pensó que si no era un serrano y si no era él el candidato, hicieran dos costeños, Correa perdía. Pero fueron dos costeños y los dos costeños gastaron. Los dos guayacas, ni siquiera costeños. Y ganaron. Es imperdonable, Naciel. ¡Imperdonable! Pero la campaña del 2016 no se investiga, ni se le toca. Los arroz verdes tienen los datos de la campaña del 2013. Dice, ¿qué? Porque ella tiene una memoria computarizada. Tiene un chip adentro. A ella le establecieron un chip ahí dentro y comenzó a escribir. Seis años después, ¿cómo? Recibió fondos para financiar la campaña de los dos monos esos. Pero la campaña del serrano, Lenín Moreno, que ahora está de presidente, esa no se menciona. ¡Está calladita! Usted póngase las pilas. ¿Por qué no se investiga también la campaña de Lenín Moreno? ¿Ah? ¿Por qué no hay ahí arroz verde también? ¿Ah? ¿No se ha puesto a pensar usted? ¿No le parece medio raro? ¿Por qué no se investiga la campaña del 2008? ¿O es que en el 2008 no había dos monos? Sino que había un serrano. Y el serrano era Lenín Moreno. Entonces no le toquemos a Lenín Moreno. Y en el 2016 tampoco hay dos monos. Hay un serrano para presidente y un mono para vicepresidente, pero al mono lo sacamos cuando ya sea la hora y nos quedamos con el serrano. con el quiteño. En realidad no es quiteño. El amazónico, que en realidad no es amazónico. Él es un colono. Los amazónicos son los indígenas y los hijos de los indígenas, los colonos, son los hijos de los colonos y de los colonos. Y son otro grupo social en la Amazonía ecuatoriana. Muy enemigos de los amazónicos. Muy odiados. Lastimosamente es así. Muy odiados por los amazónicos que no los pueden ver a los colonos. Gutiérrez es colono. Lenín Moreno es hijo de colono. Y esta es la verdad. Nosotros tenemos una tara genética. Nosotros nacimos con la tara genética del regionalismo. Del clericalismo, o sea, de meterle a la iglesia en todo. La iglesia mete cuchara en todo. Y con la tara genética, regionalismo, clericalismo y militarismo. Los militares siempre meten la cuchara en todo y son los que ponen y quitan presidentes. Hoy están a favor de Lenín Moreno porque están bajo las órdenes directas del Pentágono a través de la Embajada de Estados Unidos. Porque la Embajada de Estados Unidos tiene aquí en Ecuador la base de Manta y la base de Galápagos y entonces necesita un ejército bajo sus órdenes que no sea conflictivo como el ejército bolivariano de Venezuela, el ejército sandinista de Nicaragua o el ejército castrista de Cuba. Bien. En estas circunstancias nos encontramos. Vivimos un presente de estancamiento. ¿Y cuál es el futuro? El futuro que nos espera es, primero, en términos globales, se viene un colapso de lo que es el neoliberalismo en países productores de materias primas. Y se viene un colapso del neoliberalismo en países de mano de obra barata. ¿Por qué? Porque el sistema del neoliberalismo del mercado funciona en países donde la economía es la economía de la innovación, de la imaginación, de la creatividad que es la economía de los países desarrollados. ellos inventan todos los días algo y gracias a esos inventos pueden sobrevivir y vivir maravillosamente. Hoy Facebook produce lo que nosotros no produciremos en una década. En un año ellos ganan lo que nosotros no vamos a nos tratamos en producir en una década. Y Google lo mismo. Y Amazon no se diga. Y por último hasta los autos o el B&B y todo la genialidad que tienen una película de ellos produce todo lo que nosotros producimos exportando banano. Entonces en esos países donde la imaginación es el motor de la economía por favor ¿quién puede discutir que el neoliberalismo puede funcionar? ¿Por qué? Porque la ley de oferta y demanda lo deciden todo pero en un país donde producimos materias primas y estas materias primas se exportan y para exportar tenemos que destruir manglares tenemos que incendiar la Amazonía tenemos que contaminar con petróleo la Amazonía tenemos que acabar con la selva y sembrar palma africana tenemos que acabar con la pesca para mandar pescado tenemos que acabar con los manglares para producir camarón inevitablemente inevitablemente el Estado tiene que entrar y parar porque si no las transnacionales y los terratenientes los empresarios y los banqueros terminan destrozando al país y lo mismo pasa en los lugares donde se ofrece mano de obra barata como China como el sudeste asiático como México en que si el Estado no llega y le dice a las empresas transnacionales ustedes no pueden venir y pagar lo que les da la gana tienen que poner tenemos leyes laborales ustedes tienen que asegurar a los trabajadores ustedes no pueden explotarlos miserablemente no pueden pagarlos por hora como se paga en los países de la economía más desarrollada ustedes tienen que pagar un salario mensual y tienen que asegurar a todos los trabajadores como se propuso con Rafael Correa en ese momento si funciona el Estado y entonces obligatoriamente el neoliberalismo no funciona en países donde se producen materias primas en este momento en el mundo porque la extracción de materias primas ya no es como antes ahora es gigante mecanizada brutal no contempla nada si hay que incendiar miles y millones de hectáreas se incendian miles y millones de hectáreas y si hay que tirar una red que barra con kilómetros y no deje vida en grandes extensiones del mar pues para el neocapitalismo eso es lo correcto porque la plata no es todo por la plata baila el perro por el oro perro y perra y dime cuánto tienes y te diré cuánto vales eso es neocalpitalismo pero eso no se puede tolerar en un país productor de materias primas tampoco se puede tolerar en un país productor de manos de obra barata no puedes venir y decir a los trabajadores ahora me trabajan al tiempo a lo que sea y benditos sean los migrantes a eso les voy a esclavizar y benditos sean las prostitutas que se les puede explotar y hacer esclavitud sexual y bendito sea todo lo que sea explotación humana véngase eso no se puede tolerar en países tiene que entrar el Estado y el Estado tiene que poner orden y eso es lo que no permite el neocapitalismo por eso el neocapitalismo se va a acabar aquí en estos países seguirá existiendo maravillosamente en los países donde la imaginación es el motor económico muchas gracias